Ahora que finalmente se supo que Aquivaldo Mosquera, de 35 años, si es el papa del hijo de Carla Pineda, de 39, él se sinceró con nosotros sobre las dificultades que pasó con su esposa Juliana, de 30, por esta infidelidad, y nos dijo cuál es su sentir ante esto. Ceomo te sientes ya que se dieron a conocer los resultados de paternidad. No puedo negarte que todo esto fue un trago amargo, tanto para mí y maese para mi familia. Hoy en día, puedo asegurarte que lo hemos superado. De los errores se aprende, y hoy tengo clara la lección. Tu esposa dijo que pasaron por un divorcio. Siempre respetaré lo que mi mujer diga. Nadie en este mundo está libre de culpa alguna, he asumido hasta ahora las consecuencias de mis errores, no es fácil, pero hemos estado unidos. Aclaro que nunca estuvimos ni separados ni divorciados, ni nada por el estilo. Me puse en su lugar, la entendí, pero son cosas que fueron en familia. Hoy estamos maese felices y enamorados. ¿Hablaste del tema con tus hijas? Sí, se tocó en su momento, ahora está totalmente superado y ya no lo hablamos maese. Solo buscamos que sean felices, y para eso, deben vernos felices a nosotros. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.